La audiencia del periódico La Opinión de Poza Rica, nos encontramos en el ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz, zona norte del estado, y nos encontramos precisamente con uno de los funcionarios. Señor, ¿cuál es su nombre, su cargo? Marco Tulio Rivera Domínguez, oficial mayor. Bien, pues tenemos dos días de azueto, jueves y viernes santo, con motivo de la Semana Santa. ¿Quiénes trabajan y quiénes no? ¿Cuántos incluso? Sí, estamos afinando ya los detalles para poder ejercer este derecho de poder descansar los días santos, lo que es el día jueves y el día viernes. El ayuntamiento no estará presentando funciones, salvo aquellas áreas que obligatoriamente necesitan dar servicio. Estamos hablando del área de protección civil, del área de salud, del área de comercio, registro civil, que por obligación tendrán que tener algunas guardias en medida de lo posible. Pues la indicación a la población en general que los trámites que tengan que hacer, hasta mañana. Pues sí, apurar sus trámites estos días, hasta el día de mañana, para que podamos darles el servicio. Pero te menciono que, aunado a eso, tendremos distintas guardias en algunas áreas para no parar la funcionalidad del ayuntamiento. Tenemos en puerta lo que es el periodo vacacional, que ya se inició desde el día de ayer. Y bueno, nosotros como ayuntamiento, pues el personal de confianza y el personal sindicalizado tendrá los días de asueto, que ya te mencioné, el día jueves y el día viernes. Y bien amigos, ahora nos encontramos en el centro de la ciudad, para llevarles a ustedes algunas imágenes de bancos que operan aquí, en esta ciudad de Poza Rica. Y como pueden ver en sus pantallas, bueno, pues el banco Scotiabank, también tenemos el banco Banamex, Santander, BBVA, Bancomer, Banorte, que son los bancos que operan aquí, en esta ciudad de Poza Rica. Y que bueno, ya escucharon al funcionario del ayuntamiento de Poza Rica, jueves y viernes no va a trabajar personal de confianza y sindicalizado. Y lo mismo, no habrá servicio de bancos, por lo que la ciudadanía debe de agilizar, entre hoy, martes y mañana miércoles, los trámites que tengan que realizar, tanto en las instituciones bancarias, como en las dependencias de gobierno, ya sea del Estado, municipal o federal, para poder concluir con sus necesidades administrativas, o trámites que tengan que llevar a cabo para la familia, o en lo personal. Nosotros seguiremos informándoles de lo que acontezca, toda vez de que, como todos sabemos, se avecina, ya estamos a unos días de lo que es la Semana Santa, jueves y viernes santo, sábado de gloria, que ya es en esta semana, y bueno, pues les estamos dando a conocer que no habrá servicio de bancos, el jueves y viernes, con motivo de la Semana Mayor, igual también en el ayuntamiento, como nos ha reportado el funcionario, no habrá servicios, no habrá trámites, en el ayuntamiento, jueves y viernes, salvo aquellos que son básicos, necesarios, como en materia de seguridad pública, protección civil, salud municipal, registro civil, que son los que estarán funcionando para atender alguna necesidad prioritaria. Y bien amigos, con estas imágenes cerramos la transmisión que les estamos llevando en este día de martes, indicándole a la audiencia de que no habrá servicio de bancos este jueves y viernes santo, con motivo de la Semana Mayor, reanedando la actividad de manera normal el próximo lunes. Soy Roberto Aguilar Tolentino, hasta la próxima.